Por segunda vez en este semestre no se dio la fotografía de Iván Duque en el Salón Oval con Joe Biden. El presidente regresó al país con los reclamos por la tardanza en la implementación de la paz y sin foto. Juan Fernando Aguaron. Mónica y a la canciller tampoco le ha ido mejor. En Francia le reclamaron al gobierno de Macron por recibirla y en Estados Unidos un grupo de colombianos la abucheó en la calle. Esta semana la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez viajó nuevamente a Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque la canciller le solicitó al Consejo que amplíe el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia, después fue abuchedada por un grupo de colombianos que la estaba esperando a su salida. ¡Digante! ¡Usted no lo representa! ¡A la canciller! La canciller no ha contado con buena suerte en sus viajes. La semana pasada en Francia, a donde fue para una reunión con varios funcionarios del gobierno Macron, también fue cuestionada por diferentes diputados del país galo, incluso algunos diplomáticos de tendencia de izquierda le enviaron una carta al primer ministro, Jan Castex, porque según ellos el gobierno Duque ha saboteado los acuerdos de paz. La señora Ramírez representa a un gobierno que ha saboteado desde su elección la implementación efectiva de los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las exguerrillas de las FARC. Ya en la ONU, el jefe de la misión de observación y verificación del acuerdo de paz, Carlos Ruiz Maciú, había presentado un preocupante informe sobre el Estado de los acuerdos de paz. A pesar de que los delegados de varios países estuvieron de acuerdo con las preocupaciones expresadas por Ruiz Maciú, por la lentitud del gobierno para implementar los acuerdos de paz, de todos modos reiteraron los avances de la JEP y expresaron su apoyo al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por su parte, al presidente Duque tampoco le ha ido bien en sus viajes cada vez más frecuentes al exterior. Esta semana, en su segunda visita a Estados Unidos, en pocas semanas, tampoco fue recibido por el presidente Biden una imagen que los uribistas esperan ver con ansias, la de Duque en el Salón Oval, al lado del mandatario demócrata. Este lunes próximo, Duque viajará en su visita oficial a Brasil para un encuentro con el ultraderechista jefe de Estado Jair Bolsonaro. En esa compañía y gobierno debe irle mejor.